La invitada especial de la trigésima edición del Seminario Anual de Investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, es Carmen Reinhardt. Nuestra invitada es reconocida internacionalmente por su destacada labor investigadora y divulgativa en el ámbito de la macroeconomía y las finanzas internacionales. Carmen, junto al economista estadounidense Kenneth Rove, son autores de una célebre publicación sobre la última recesión mundial que ha contribuido de forma muy notable a mejorar la capacidad de comprensión de las crisis financieras mundiales. Bautizada originariamente como María del Carmen Castellanos, nació en 1955 en La Habana, Cuba. A la edad de 10 años, se estableció con su familia en Miami. En su etapa universitaria, en Florida, despertó su interés por la economía, convirtiéndose después en la primera mujer en recibir el prestigiado premio Rey Juan Carlos I de Economía 2018. Reinhardt es doctora por la Universidad de Columbia y ejerce desde el 2012 la Cátedra Minos Zonbanakis de Sistema Financiero Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Entre otros destinos profesionales, su carrera se ha desarrollado en el Instituto Peterson de Economía Internacional, fue subdirectora del Fondo Monetario Internacional y en la Universidad de Maryland, donde fue directora del Centro Internacional de Economía, también fue asesora en la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, la Reserva Federal de Nueva York, y en el Banco Mundial. Está casada con el también economista Vincent Raymond Reinhardt y es mamá de William Raymond. Bienvenida al Perú, Carmen. CIES. Construyendo conocimiento para mejores políticas.